Esta mañana arrancamos sin dar los datos de infectados coronavirus y de muertos por coronavirus, pero sigue siendo por supuesto parte de la agenda, pero les proponemos irnos un poco más hacia arriba, poder ampliar un poco la mirada y poder analizar qué pasa a nivel organizaciones. Y le vamos a preguntar a la entrevistada también, porque venimos analizando esto, ¿cómo va a salir el continente de esta pandemia y cómo lo está enfrentando de manera unida, de manera separada? ¿Hay intereses detrás de todo esto? Ayer hablábamos de quién va a ocupar el sillón del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, un lugar central, los norteamericanos que plantean, vamos a poner nosotros, algo que nunca se hizo en la historia. Por supuesto que, concédanme, que el latinoamericano que ha ocupado siempre la silla, digo, más allá de que haya cambiado, seguramente tenía afinidad con ese país, pero era para un latinoamericano. Bueno, empiezan a cambiar las cosas. Ahora, todos sabemos o queremos saber qué es la Organización Mundial de la Salud, pero sabemos qué es la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar a la doctora Marcela Velardo, socióloga, doctora en Ciencias Sociales, especialista en epidemiología e investigadora del CONICET. Marcela, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich, de Revista Bardia. ¿Cómo te va? Hola, Julián. Hola, Nicolás. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, muy contento de tenerte de vuelta en el programa de radio. Y sí, por favor, aclaranos. ¿Qué pasa? Me hacías una pregunta bastante importante, porque, bueno, ahora con esta pandemia de COVID, la salud se ha puesto en la agenda mundial, ¿no? En la agenda política mundial. Y dos de las organizaciones más importantes en salud, la primera es la Organización Mundial de la Salud, en donde los 194 países que son miembros de Naciones Unidas, también son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Pero para las Américas, como la llama la Organización Panamericana de la Salud, tenemos una organización propia que, por supuesto, sería, depende de la Organización Mundial de la Salud, sería como la oficina regional de la OMS OPS. Sin embargo, acá les tiro un dato histórico. En general, se cree que primero surge la Organización Mundial de la Salud y luego las oficinas regionales en el mundo. Europa tiene su oficina, África tiene su oficina, Asia tiene su oficina, etc. Pero no fue así. La primera organización de los países a nivel internacional fue la nuestra, la americana. La OPS surge en 1902 y recién la Organización Mundial de la Salud surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que nosotros somos pioneros en que nuestros países, toda América, se haya relacionado más allá de los temas de seguridad o temas de política exterior, sino también a través de la salud. Marcela, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Vos recién fuera del aire nos contabas esto y a mí automáticamente la primera pregunta que me surge es si hay algún tipo de relación entre esta creación a principios del siglo XX de la OPDES, perdón, de la Organización Mundial de la Salud, con lo que fue la doctrina del gran garrote, ¿no? De BICSTIC norteamericano, en esta idea de América para los americanos, entre comillas. ¿Es así o...? Sí, sí, tal cual, Nicolás. Esto es así. Es una organización panamericana dirigida desde su inicio por Estados Unidos, específicamente la oficina central está en Washington. Los primeros directores de la Organización Panamericana de la Salud, los primeros cuatro directores, a partir de 1913, fueron norteamericanos. Y luego hubo un acuerdo del resto de los países, específicamente de América Latina, en el cual, bueno, iba a haber una mayor circulación de directores de otros países. Entonces, durante mucho tiempo, hubieron directores latinoamericanos o caribeños. Hoy, por ejemplo, la directora es una dominica, ¿sí? Una persona, no de República Dominicana, sino de Dominica. Sin embargo, el acuerdo en aquel entonces fue, vamos, Estados Unidos dijo, vamos a incorporar a un director de otro país que no sea Estados Unidos, pero el segundo, o sea, el director ejecutivo, adjunto, perdón, siempre tiene que ser un norteamericano. Entonces, fíjense la condicionalidad que tiene esta organización para con los restos de los países que no son Estados Unidos, ¿no? Y así también con quién financia la OMS. En la OMS, el financiamiento, tanto la OMS como en la OPS, se da por la cuota que contribuyen los estados miembros. Hay, digamos, una historia paralela, porque en los últimos 20 o 30 años, en la OMS, Organización Mundial de la Salud, el fondo, digamos, el financiamiento general, crecientemente fue aumentando los aportes de empresas privadas, o lo que se llama la filantropía, como por ejemplo la Fundación Billy Melinda Gates. Ellos son el segundo financiador de la Organización Mundial de la Salud. Es muy crítica la situación de la OMS, ¿por qué? Porque el 70% de todo el financiamiento de la OMS está en manos privadas. ¿Sí? Son capitales que no dependen de los países, y solo el 30% dependen de los países, con lo cual condiciona la política en salud. No, sí, en esos números la verdad que uno cree que está pensado en otros lugares y pensado para otros objetivos que no sean los que necesitamos nosotros. Ahora, volviendo a la OPS, ¿qué rol tiene en esta pandemia? Y vos hablabas de justamente cuál es el interés norteamericano. Has publicado una nota en Nodal, que les recomendamos a los oyentes que busquen, en el sitio, el portal Nodal, muy interesante, por supuesto, que dirige Pedro Lieger. Y hablabas de Mike Pompeo, que es el secretario de los Estados Unidos, que está metido en esta lógica que vos planteás con el segundo que ponen siempre. Ahora, en cuanto a los médicos, ¿qué rol tiene? O sea, ¿qué rol puede tener la Organización Panamericana de Salud, tanto por el bien como por el mal, en este contexto, a la Argentina? ¿Qué le toca? ¿Qué suma? ¿Qué resta? A ver, la Organización Panamericana de la Salud es una organización en salud, no tiene médicos propios, no dirige, no es una corporación médica, sino que es un lugar, vamos a decir, una organización en donde los estados que componen esa organización discuten política sanitaria. Entonces, discuten política de cooperación entre países, o no. O, por ejemplo, en esto que vos señalabas de COVID, cómo América está enfrentando conjuntamente o no. La verdad es que el rol de la OPS tendría que ser hoy un rol de coordinación para poder enfrentar más de conjunto la pandemia de COVID en las Américas. Pero no está cumpliendo ese rol. Hoy por hoy no lo está cumpliendo. Y justamente vos señalabas la nota publicada en Nodal, y ahí yo cuento una anécdota, pero básicamente es para develar el funcionamiento de la OPS actualmente. Hablábamos de que Estados Unidos dirige a la OPS. También señalé que el financiamiento mayoritariamente de la OPS era del gobierno de los Estados Unidos, por lo tanto condiciona la agenda política en salud, el gobierno de los Estados Unidos y sus intereses. Hoy Estados Unidos está en una encrucijada. Primero le va muy mal al país, no solo económicamente, sino en términos de la pandemia, de la afectación por COVID. Es el país que tiene mayor cantidad de casos. Y además tiene el problema de que América Latina crecientemente está generando relaciones comerciales con China. O sea, con su competidor a escala mundial. Entonces Estados Unidos lo que se está viendo en estos cinco meses de pandemia, es que no se queda durmiendo, sino que acciona cotidianamente, y uno de los lugares que acciona es también en el ámbito de la salud. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo hoy OPS? Estados Unidos en OPS, que ya lo hizo con la OMS. ¿A la OMS qué hizo Estados Unidos? En primer lugar le dijo, si el director de la OMS no investigaba el rol de China, ella se iba, Estados Unidos se iba de la OMS. Luego retiró los fondos de la OMS. Y recientemente, hace menos de un mes, ya presentó su carta formal de retiro. La carta formal de retiro de Estados Unidos, una organización internacional, en este caso dura aproximadamente un año. Entonces el retiro efectivo se va a hacer dentro de un año. Es decir, amenaza a la OMS cuando la OMS no hace la política que Estados Unidos pretende. Ahora está haciendo lo mismo con la OPS, siendo que dentro de la OPS tiene incluso mayor poder Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo? Esto amenaza a la dirección de la OPS, a la directora, específicamente diciéndole que el programa, ¿ustedes se acuerdan del programa que hizo Brasil, que se denominó Maish Médicos? Sí, claro, sí, interesante. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué le pasaba a Brasil? No tenía médicos en todo el territorio nacional. Entonces, hace un acuerdo con el gobierno de Cuba, es un acuerdo bilateral entre partes. Claro, eso es el diablo, básicamente. La OPS funciona, que es su rol, además, como intermediario en esa relación. Y durante cinco años, 18.000 médicos, dos terceras partes de nacionalidad cubana, trabajaron en territorio brasileño y asistieron a 28 millones de personas. Ese programa, hoy, es cuestionado por Mike Pompeo, el secretario de Estados Unidos. Y le dijo a la directora que quería una investigación independiente de por qué Brasil había hecho ese acuerdo con Cuba y qué tenía que ver la OPS ahí en el medio. Y la amenaza a la directora, diciéndole que tiene que hacer una investigación independiente y además le saca los fondos. Ah, claro. Lo mismo, digamos, es calcado. Los acusan de crimen organizado y tráfico de personas. O sea, no es... Exactamente. Hay toda una argumentación de que los médicos cubanos fueron obligados a ir al territorio, etc. Entonces, le colocan el mote de crimen organizado y tráfico de personas. Gravísimo. Estamos con la doctora Marcela Velardo, socióloga y doctora en ciencias sociales, especialista en epidemiología. Marcela, no quiero dejar de preguntarte cómo estás viendo el manejo de la pandemia. En términos de qué cambió la etapa. Quiero hablar de la Argentina, te quiero sacar un poco de tu tema. Parece central lo que acabas de decir porque, para que no quede solamente en la primera parte de la entrevista, es evidente que están más preocupados por sacar médicos que para ponerlos, ¿no? Y esto, la verdad, que es muy angustiante. ¿Cómo te parece que lo está manejando la Argentina, si querés? Y si querés, una medida latinoamericana, porque las noticias que llegan es que los sistemas de salud están colapsando en América Latina y no es noticia para Europa. No sé, ni me quiero imaginar lo que va a pasar en África. No lo sé, la verdad, en términos de números. Pero, ¿cómo ves la Argentina y cómo ves políticamente este gobierno que pasó a querer convivir con el virus? ¿Vos creés que los anticuarentena ganaron en la Argentina? No. Me cuesta mucho pensarlo exclusivamente en Argentina, porque no es un problema nacional. En todo caso, la actitud de los gobiernos y la respuesta de las poblaciones pueden ser diferenciadas. Pero todos los gobiernos del mundo están asistiendo al mismo problema. Es un virus del cual conocemos un poco más, pero no tenemos ni tratamiento ni vacuna. Y ya estamos asistiendo a toda la zona del Asia con segundos y ya hablan de terceras olas. Es decir, el virus avanza, retrocede en función de la política de los gobiernos, pero sigue avanzando. Lo mismo está sucediendo en Europa, segundas olas. Ya están cerrando algunas fronteras. Vieron que en Europa es temporada de vacaciones y todo el mundo quiere salir a la playa, a tomarse una cañita, en el bar, a tomar un poquito de sol, sobre todo en los países más fríos. Bueno, esto generó una nueva ola de contagios. Se está viendo que la población joven, entre 18 y 36 años aproximadamente, es la que más se está contagiando. ¿Por qué? Porque justamente es la que más se está saliendo a socializar. Muy preocupante la situación de Estados Unidos. Estados Unidos no para, digamos, no tuvo un parate por la política de Trump. Y América Latina la tiene muy complicada por el tema fundamentalmente de la gran desigualdad que existe en nuestro territorio. Lo mismo que África. Efectivamente, y estoy haciendo toda esta gran vuelta para terminar en Argentina, en América Latina, algunos países ya están colapsados, los sistemas de salud. Hay muchísima preocupación porque cuando el sistema de salud colapsa hay muertes. Si no colapsara, la letalidad sería menor. La letalidad no es por la virulencia del virus, sino por falta de asistencia médica. Entonces es una gran preocupación para todos los países. En Argentina yo creo que se han hecho muy bien las cosas. Creo que han tenido una política muy estricta, eso es verdad, eso trae consecuencias. En todo sentido, económica, pero a todo el mundo le trajo consecuencias económicas, problemas de salud mental que estamos viendo hoy. A nuestros cuatro meses de confinamiento. Eso te quería decir, ayer hablábamos de las consecuencias neurológicas. ¿Es cierto eso, que es más del 50% hay consecuencias neurológicas de este virus? Yo estaba hablando de la salud mental, neurológica sí, pero tiene que ver básicamente con la pérdida de olfato y de gusto. Bueno, puede haber algún caso más grave. Yo estaba hablando básicamente de las consecuencias del confinamiento en la psicología de las personas, en lo que se llama salud mental. Eso también es un problema grave que hoy están discutiendo varios países del mundo con proyectos de ley. Por ejemplo, el otro día leí en Italia, sacaron, están proponiendo un proyecto de ley para mayor cantidad de psicólogos y psicólogas en los centros de atención. Porque el confinamiento no solo trae depresión, trae problemas familiares, la pérdida del trabajo, los mismos problemas que antes estaban en una familia, emergen con mucha más virulencia. Y la gente no soporta más. Entonces, volviendo a la pregunta de si está haciendo bien el gobierno las cosas, creo que sí. Pero se está enfrentando un límite y ese límite lo está poniendo no los anticuarentenas, a mi entender, sino la gente que tiene que salir a trabajar, gente que ya no puede sostener mucho más tiempo la situación de confinamiento. Entonces, creo que ahí hay un desafío nuevo para el gobierno que es cómo contener esta situación, tanto económica como de salud mental, si es que continúa con un confinamiento estricto. A mi entender lo que se viene, porque ya lo están viviendo otros lugares del mundo, es que vamos a vivir hasta la vacuna, que no se sabe cuándo es, periodos de apertura y cierres. Esto ya lo está haciendo Asia, lo está viviendo Europa. Entonces, abrimos y cerramos. Esa va a ser nuestra nueva normalidad, entre comillas. Apertura y cierres. Nos tenemos que acostumbrar a salir y volver a entrar. Pero es difícil de sostener, sobre todo para nuestros países, con economías ya muy devastadas. Claro, qué desafío, ¿no? Si me ocurren mil preguntas, nos tenemos que ir. Vos también. Te propongo que las sigamos, que las sigamos en términos de lo que va a pasar. Escúchame, ¿no le pones ninguna apuesta buena a ninguna vacuna? ¿No tenés un buen dato? Danos un poco de esperanza. Ninguna, ni la de Oxford, ni la de China. Cuba. ¿Nada? No, no, no le pongo porque no es mi metier. No te puedo decir cuál podría ser mejor en términos tecnológicos. Lo desconozco. Sé cuáles son las que pueden... ¿Están cerca, digamos, o es una ilusión de mercado? Cerca es muy subjetivo también, Julián. En este confinamiento es para allá. No, el mes que viene. El mes que viene. No, para el mes que viene no. No. No, no. No, no, no. Bueno, Marce... Tenemos que esperar un poquito más. Más paciencia. Más para largo. Sí. Más para largo. Marce, un placer, como siempre. La seguimos. No va a pasar mucho tiempo ahora que nos volvamos a juntar y seguir analizando esto, que realmente es muy necesario también tener la mirada un poquito afuera, ¿no? Esto que nos sacaste a pasear por el mundo para poder tener una mirada mucho más justa de lo que está pasando. Bueno, Julián, Nicolás, muchas gracias, ¿eh? Un placer, como siempre. Hasta otro momento. La doctora Marcela Belardo, socióloga, doctora, especialista en epidemiología, y viste lo que contó, Nico, ¿no? Me parece que esa es la... Si hay una nueva normalidad, va a ser apertura y cierre hasta que haya vacuna. Me parece que esa es a la que va. Viste que a veces uno se autoconvence y dice, bueno, el mes que viene... El mes que viene ya está. Yo ya me compré la pelota, el inflador, viste, ya está reservando la cancha. Es muy duro, es muy duro. Y algo que planteó es que es la economía y no tiene que ver con los anticuarentenas. Está bien lo que dice. Hay encuestas muy interesantes del nivel de aprobación con respecto al gobierno. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Me parece muy interesante hablar de esto, de cómo el gobierno creyó, creyó, en términos comunicacionales, que se comía una parte del electorado que defendían y que tenían que ver con los sectores de la oposición, en términos de lo que era Cambiemos, y esto se vuelve a fragmentar. O sea, se vuelve a ver en términos de encuesta, y hay encuestas muy interesantes que no tenemos por qué dudar, en términos de quién las hace, de que se vuelven a acomodar el escenario político entre los que están a favor del gobierno y los que están en contra del gobierno. Y esa es la brecha, esa es la que va. Por eso la reforma judicial es como alimento, ¿no? Alimento a esa grieta que, por supuesto, emerge y no tiene que ver. Por eso, digo, es una buena lección para Alberto Fernández. No hay posibilidad, o lo titularía así, el sueño de la unidad nacional es simplemente un sueño, ¿no? Es como, en vez de la argencienta, si me permite usted, Nicolás, la cenicienta que espera el beso del príncipe. Yo le diré al que piensa así, que bueno, que tenga un poco de perspectiva de género. El príncipe no va a llegar nunca. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra.